Estamos en contacto con la cárcel de mujeres, el pabellón de mujeres de Bower. Eugenia está en línea. Buenos días, Eugenia. Hola, buenos días, Lagarta. Buenos días a toda tu audiencia. Bueno, acá te estamos llamando, pidiendo un apoyo solidario. Es con carácter de urgencia. Hoy tenemos una compañera que es Karina Andrea Juárez. Está hace 72 días en una huelga de hambre. ¿72 días? Disculpame. Sí, sí. Hace 72 días que está en huelga de hambre. Ella está internada en servicio médico con suero. Ayer estuvo con 6-3 detención. Ella llega a 5-3 y queda como en un estado vegetativo. Fue lo que me informaron los médicos. ¿Y qué es lo que está reclamando esta chica? Ella está pidiendo por la ley que se haga ley en adolescentes en riesgo, porque ella tiene tres niños que supieren la edad de cinco años. Hay una ley que se da el arresto domiciliario hasta los cinco años. Hasta los cinco. Bueno, pero los niños de ella superan esa edad. Ella necesita un arresto domiciliario por esos niños. Que uno de los más grandes, de 15 años, está en un instituto de menores, en Nuevo Sol. Ese niño hace unos meses atrás recibió también en el cáncer, se dijo la delincuencia, y lo apuñalaron con siete apuñaladas. Imagínate el estado de la mamá, la impotencia de este lugar de no poder hacer nada por su hijo. Tiene sus otras dos hijitas que las cuida una tía, pero no están en el estado. Le explicamos a los televidentes que esa disposición de la ley les permite a las mujeres, bajo ciertas y determinadas circunstancias, cumplir la condena en su domicilio si tienen hijos menores a cinco años, discapacitados o embarazados. Y esta chica está pidiendo, porque tiene chicos mayores, es decir, adolescentes, en situación de riesgo y permite que se, o pide que se le permita asistir a su casa, así más o menos es. Sí, así es. Lagarta, mira, el doctor José Daniel Cezano es el juez de Cámara de Ejecución número uno, es el encargado, el que está a cargo de la causa de ella, y es el que tiene que contestar la casación. Nosotros decimos desde acá adentro que pedimos que se ponga la mano en el corazón, porque si él tiene hijos, tiene que saber la desesperación que una madre siente desde acá, que uno quiere ayudarlos y protegerlos, sobre todo, porque nosotras no dormimos tranquilas acá sabiendo que nuestros hijos están correndo peligro. Eugenia, vos sos interna de Bauer, ¿no? Sí, también soy interna y tengo dos hijos, y también me fue negado cuatro veces el arresto domiciliario. ¿Y tenés hijos mayores de cinco? Sí, tengo un varón de nueve años y una nena de trece años. Eugenia, esta chica está, me decís, en un estado grave de salud, setenta y pico días de sin comer. Sí, sí, está controlada por los médicos, por las enfermeras, todo, está con suero, está muy, muy débil. La tuvieron que sacar hace cuatro días, la sacaron en carácter de urgencia, en ambulancia, la llevaron al hospital San Roque, porque, bueno, estaba grave, se descompensó, se desmayó, entonces, bueno. Está hospitalizada, en este momento está hospitalizada. Sí, pero acá en el servicio penitenciario, en el servicio penitenciario está hospitalizada. Es más, yo todas las tardes me ocupo de ir a bañarla, cambiarla, peinarla, ver cómo está. Yo soy la única comunicación que ella tiene hacia la calle, hacia ustedes, por eso pedimos que por favor nos ayuden. En todos los medios televisivos que se asolarí dicen, y es más, sabemos que las autoridades no les permiten la entrada a ustedes, a los periodistas, pero necesitamos que por lo menos vengan a hacer la nota desde la puerta de la cárcel y, bueno, y digan todo lo que está pasando, porque nosotros somos seres humanos acá y sí hemos cometido algún error, alguna delincuencia, como toda la sociedad nos discrimina, pero no todos somos iguales, las causas no son todas iguales, y necesitamos que nos ayuden a volver a la sociedad. Bueno, te agradezco, Eugenia, el llamado, espero que sea de utilidad para ustedes. Sí, por supuesto, espero que sí, espero que el doctor César nos, hacemos responsable del doctor César, ¿no?, de lo que le pueda pasar a esta persona, porque está en grave estado y hace 72 días. Está bien, bueno, muchas gracias Eugenia, ¿eh? Bueno, muchas gracias a usted, Lagarto, que me ha desatendido al llamado. Bueno, hasta luego, buenos días, hasta luego. Bueno, un caso delicado, 72 días de comer es demasiado. Sí, sí, además, obviamente el cuerpo puede tolerar, de acuerdo a como haya comenzado el estado de ayuno, mucho tiempo sin alimentos, no sin agua, no se puede tolerar muchos días sin agua, obviamente está hidratada, está con suero, seguramente van a comenzar un plan de recuperación nutricional, pero bueno, es muy difícil, es muy difícil de manejar.